Hola, amigos. Hoy es miércoles. Vamos a empezar con la producción de rimas. La categoría es colores. Recuerda, yo voy a decir una palabra sin sentido, ¿verdad? Que no es una palabra. Y ustedes dicen, no, hmm, hmm, hmm. Colores. Lerde. No lerde. Verde. Hegro. No hegro. Negro. Manco. No manco. Blanco. Borado. No borado. Morado. Mi color favorito. Amarillo. No amarillo. Amarillo. Muy bien. Ahora, yo voy a decir tres palabras y ustedes repiten solo las tres palabras que tienen el mismo sonido inicial. Si yo digo, abeja, amarillo, cebra, ustedes dicen, abeja, amarillo. Freno, fresa, dulce. Freno, fresa. Comienzan con F. Grado, gracia, arroz. Grado, gracia. Comienzan con G. Boda, barriga, roca. Boda, barriga. Comienzan con B. Jueves, juego, hielo. Jueves, juego. Comienzan con J. Muy bien. Ahora, yo voy a decir las sílabas. Ustedes van a repetir las sílabas y después juntarlas para hacer la palabra. Hay algunos con tres sílabas. Vamos. Lenguaje. Ustedes. Lenguaje. Vigilante. 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 Muy bien. Vigilante. Eclipse. No, perdón. Eclipse. 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 Crucero. Crucero. Mariposa. 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 Platillos. Platillos. Granada. ¿Qué es? Sí, granada. Milagro. 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 Muy bien. Ahora, voy a decir una palabra. Ustedes van a repetir la palabra y después repetir solamente la sílaba inicial. ¿Verdad? Por ejemplo, glosario. Ustedes dicen glosario. Glo. Plátano. Plátano. Pla. Blanco. Blan. Florista. ¿Qué fue? Flo. Muy bien. Granizo. Granizo. Gra. Muy bien. Ahora, al revés de las sílabas. Voy a decir la palabra. Ustedes van a repetir la palabra y decir las sílabas. Abuela. Abuela. A-bue-la. Energía. Energía. Digan. Energía. E-ner-gía. Sí. Esa es una sílaba. Gía. Colegio. Colegio. Co-le-gio. Familia. Abierto. Abierto. Vierto. Escuela. Escuela. Es-cue-la. Tramposo. Tramposo. Proyecto. 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 Ok. Ahora vamos a añadir la sílaba inicial. Porque aquí es la segunda parte de la palabra. Ocupado. Añade o. Y la palabra es ocupado. Fadado. Añade en. La palabra es enfadado. Maravadora. La. Al principio. Lavadora. Rabilla. Rabilla. Añade. Ma. Al principio. Maravilla. Excelente. Ahora vamos a quitar la sílaba inicial. Si yo digo calabaza. Ustedes repiten calabaza. Sin ca. ¿Qué queda? Lavaza. Felicita. Felicita. Sin fe. ¿Qué queda? Licita. Afilado. Afilado. Sin a. ¿Qué queda? Afilado. Bien. Limonada. Sin li. ¿Qué queda? Monada. Realizado. Realizado. Diga. Realizado. Sin re. ¿Qué tenemos? Alizado. Muy bien. Ahora vamos a sustituir la sílaba al final. Rebanar. Digan rebanar. Cambianar a nado y tenemos rebanado. Digan rebanado. Cambianado para saba y es rebasaba. Digan rebasaba. Cambian saba para sar y la palabra es rebasar. 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 Cambian saba y es rebasado. Asado y es rebasado. Digan rebasado. Cambian saba y la palabra es rebanar. Bien. Sí. Muy bien. Las vocales en español, las vocales en español que son A, E, I, O, U. U. Sí, señora. N, A, N, N, O, NO. L, E, LE. P, E, PE. P, I, PI. N, I, NI. N, U, NO. N, U, MU. S, U, SU. S, E, SE. N, E, ME. N, E, NE. Ahora las oraciones. Yo digo la oración, ustedes la repiten y después con las palmadas para decir cuantas palabras. Los rábanos son rojos. Repite. Los rábanos son rojos. Los rábanos son rojos. ¿Te gustan los churros? ¿Te gustan los churros? ¿Te gustan los churros? Los chícharos son verdes. Los chícharos son verdes. Los chícharos son verdes. Perdón. Prueba los mangos. Prueba los mangos. Prueba los mangos. Ese palmera tiene cocos. Ese palmera tiene cocos. Ese palmera tiene cocos. Y eso fue la última oración. Muy bien. Ya terminamos para hoy. Hasta la próxima vez. Adiós. Adiós. Prueba los mangos. Prueba los mangos.